En nuestro próximo conferencista, es un pastor con olor a oveja. Recibamos con el aplauso de ustedes a Monseñor José Dolores Gruyón Estrella, Obispo de la Diosa Sisteza, Juan de la Maguana. Bueno, lo que hay que decir aquí es, ¡qué bueno que estamos aquí! Dile que estás a tu lado, ¡qué bueno que estás aquí! Primero vamos a partir de cómo partió Jesús. Jesús en la Iglesia la hizo en una cena, la cena del Señor. Entonces, en las cenas del Señor, podemos descubrir la fuerza de la Eucaristía que nos impulsa a la comunión y a la misión, en esas distintas cenas. Vamos a agarrar la primera cena, la de saqueo. Jesús cenó con saqueo. Y Jesús desea cenar con saqueo. Jesús desea cenar contigo. Jesús quiere que tú participes en esa cena. Y en esa cena de Jesús pasa algo, una transformación. Saqueo se transforma. Saqueo cambia de vida. Entonces, la Eucaristía es un cambio de vida. ¿Qué más la Eucaristía tiene que cambiar? Tiene que cambiar. Si Jesús está presente en la Eucaristía, debe haber un cambio en mi vida, como la que hizo saqueo. El cambio de saqueo fue grande. Era medio ladroncito. A quien le recogí una vaca, le devuelvo cuatro. Claro, imagínense, el dinero también se volvió loco. La mitad de la iglesia era los pobres. Y la mujer oyendo eso, no, que da el pobrecito. Claro, es que no es mucho rico dinero ajeno. Entonces, el dinero que no es mío, ¿no? Yo le hice una bendición. Esta casa, Dios es grande. Mira qué casa tan linda que Dios me ha dado. Después me entero que fue con dinero cogido. Que Dios me ha dado. Que otro se lo quitaste a otro, ¿no? Entonces, lo importante es, uno, que cada Eucaristía uno vaya dispuesto a cambiar, como la cena de saqueo, que saqueo cambia su corazón. Y dice el Señor, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En cada Eucaristía, tú tienes que ir allí. Aquí va a haber algo grande y va a pasar en mí. Hoy está llegando la salvación a mi casa, a mi vida, a mi familia. Entonces, cuando tú vas a partir, tú sabes que algo va a pasar. En tu casa, algo va a pasar. En tu familia, algo va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Eso. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Otra cena, la cena con Mateo. Mateo era publicano. Era como de otro mundo, del mundo de los alejados. Y en esa cena, Mateo invita a todos los alejados. Y Jesús está con ellos y se queda con ellos y defiende, queda venido a los que están alejados. Porque el médico no es para los sanos, sino que el médico es para los pecadores. Ya tenemos otra nota de la Eucaristía. Que la Eucaristía es para todo el mundo. Para todo el mundo. Y el que no vaya, tiene que ser tocado por la Eucaristía tuya. Que cuando tú vayas a una Eucaristía y regreses de ella a tu casa, tú bendigas tanto a tus hijos. Que no te pase como te pasó a mí. Yo estaba en Villavarque y me dijo un muchacho, Padre, ¿y qué es lo que usted le da a mi mamá en la Eucaristía? ¿Y qué pasa? Obvio llega peleando y desafiando. Porque yo no voy a misa. Entonces, como yo no voy a misa, ella me levanta, me tira agua, me tira agua, me pelea, me hace de todo, de la cualquiera. Usted le dieron algo malo ahí, pues esa mujer viene con el diablo arriba. Entonces, en vez de transmitir la comida a su hijo, en vez de llevarle bendición a su hijo que todavía no ha sido tocado por la bendición de la Eucaristía, le lleva vinagre y él, le lleva todas cosas amargas, ¿no? Entonces, la Eucaristía hay que llevarle, pues, hay que llevarle para los alejados. Y recuerden que la fe es un proceso. La fe no está en el mismo camino, en el mismo paso, no está en el mismo escalón. Uno va adelante, uno va atrás, y yo que voy adelante, a veces doy un paso para atrás, y a veces doy tres para atrás, y a veces nos empleamos y a veces fallamos. Pero tenemos que ser humildes nosotros, no creernos que estamos arriba. Tú no estás arriba, y tú que crees que estás arriba, fácilmente puedes estar abajo. Y tú, muchos sacerdotes eran todos arriba, después han dejado eso. Obispo que han dejado arriba dejaron todo eso. ¿Y cómo fue eso? Sí, dejaron todo. O sea, no hay nadie arriba, ni nadie abajo, sino que estamos en camino. Estamos en camino. Entonces, somos humildes, y lo agarramos uno de nosotros, como es la canción de dos en dos. Y somos humildes, y vemos que podemos atraer a los alejados. Los alejados se atraen con cariño. No se atraen ni con pálaga, ni con plexa, ni con ataca, ni con ataca. Es con cariño. Y Jesús fue a casa de un hombre alejado, y aceptó que le invitaran a todos los alejados, y se metió en medio de todos los alejados, que eran como mal vistos por el mundo judío, y ahí fue Jesús a esa cena. La Eucaristía es eso. Es una Eucaristía para todo el mundo. Es decir, cuando un sacerdote celebra la Eucaristía, es para la Iglesia Universal. La pueden celebrar solito, y está haciendo una Eucaristía por la Iglesia Universal. Está llenando de bendiciones el Universo. Entonces, la Eucaristía es una fuente de bendiciones. Cuando yo en la Eucaristía, ya yo estoy en la misión. Ya yo estoy en la misión. La Eucaristía no solamente fui a mi Eucaristía, y ya para hacer después la misión. No, es que la misma Eucaristía es misión, porque está rezando por todos. La oración es universal, la oración es para todo el mundo. Entonces, la Eucaristía, con más razón, la Eucaristía es como la de saqueo, es para todo el mundo. Ya tenemos dos características. La característica de saqueo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Cambio, cambio de vida, cambio de vida. La Eucaristía es cambio. La característica de Mateo es, es para todos los alejados, para todo el mundo. Y ahora la misión se va aclarando, es ya. Viene ahora la cena con Lázaro, Marta y María. Ahí que hay, ahí hay intimidad y trabajo. María, intimidad, oyendo al Señor. Y hay trabajo. Marta está haciendo el trabajo. O sea, la Eucaristía se une los dos elementos. Une la intimidad y une el trabajo. Hay gente que se queda nada más que en la intimidad de María. Que bueno, la mejor parte María y después no hay comida. ¿Y la comida? No, no hay comida. Lo que hay nada más es oírte a ti nada más. Nada más oírte a ti. ¿Y cuándo va a ser la comida? No, hoy no hay comida. Ni cena tampoco, no hay trabajo hoy, ¿no? Ni cena tampoco, ¿no? ¿Pero a qué me invitaron? Pues para oírte a tu palabra nada más, sin comer nada. Ajá. Entonces, hay intimidad y hay trabajo. Y Marta es santa, Marta. Entonces, la Eucaristía une la intimidad, oír la palabra, oír al Señor, derretirse con el Señor, hacer esa galavavita a uno y en esa palabra, ese evangelio tan lindo y esa comunión que hay entre todos y también trabajo. Entonces, ahí tú llevas el trabajo y levanta el pan, este es el fruto del trabajo del hombre, de la mujer, y levanta el vino, fruto del trabajo del hombre. La Eucaristía se lleva el trabajo y por eso es que no trabajan, tienen que ir a la misa, ¿a qué vaya a misa? Si no trabajan, tienen que llevar algo, por eso hay una ofrenda para compartir algo del trabajo, una ofrenda para la evangelización. Entonces, el trabajo es muy importante y el trabajo se lleva a la Eucaristía. Hay que llevar entonces la intimidad y el trabajo. Entonces, ya uno lleva el trabajo del día, lo que uno ha hecho en la semana, lo que uno ha hecho, y da gracias al Señor por todo, y le pide al Señor lo que va a hacer, y le pide al Señor luz por lo que va a hacer, y le pide por el trabajo de todo el mundo. Porque el mundo está trabajando, y el mundo tiene que trabajar, y el que no trabaja, entonces el mundo tiene que trabajar, entonces hay que pedirle por el trabajo del hombre, para que haya trabajo. Entonces, el trabajo es muy importante. Y el trabajo es evangelizador, el trabajo es evangelizador. La gente cree que el evangelizar es, yo pregunto, aquí voy a preguntar, ¿quiénes evangelizan los que están aquí? Y todo uno va a decir que sí, ¿verdad que sí? Todos. Yo no tengo la mano que evangelizan, todos. Pero haga eso en una iglesia para que usted vea, nada más levanta la mano diez, diez nada más. Y los otros, ¿qué hacen? No evangelizan, no evangelizan. ¿Y cómo evangelizó Jesús? Jesús evangelizó fue en la familia y en el trabajo. La familia y en el trabajo. Si Jesús no evangelizó en el trabajo, perdió treinta años sin evangelizar, Jaragán, que el hombre, no hizo nada. ¿Qué no hizo nada? Jesús evangelizó fue con la familia y en el trabajo. Crecía en edad, sabiduría y gracia, obediente a su casa y era el hijo del carpintero. Oficio carpintero. Entonces, era un hombre de trabajo y con el trabajo evangelizó. Pero el trabajo lo hizo bien, porque si lo hice mal, no evangeliza. Entonces, vivir en familia ya es evangelizar. Porque la primera iglesia, ¿cuál es? La familia. Entonces, cuando mi papá y mi mamá están dando un vecino, ¿qué están haciendo? Construyendo la iglesia. Cuando están en la cama, dirán, yo te quiero, mi amorcito. ¿Qué están haciendo? Fabricando muchachitos para que crezca la iglesia. Sí. Y yo lo que fabrico es el cuerpo de Cristo para que aumente la iglesia. Pero ellos están comenzando, haciendo muchachitos para que crezca la iglesia. Entonces, tanto trabajo en la iglesia. Y cuando ellos trabajan y hacen sus productos, lo que ellos cosechan o sueltos, lo llevan a la casa. ¿Qué están haciendo? Construyendo la iglesia, familia. Es la primera iglesia. No estamos valorando la familia como una iglesia. Valoramos nada más que la comunidad. Y el que no está en esa comunidad, no está en la iglesia. La primera iglesia es la familia y después viene la comunidad. Y después viene la parroquia, después viene la diócesis. Y viene la iglesia universal. Pero la primera iglesia es la familia. Y ahí, todo el que trabaja por la familia está evangelizando. Entonces, cuando están... Y es una iglesia difícil de hacer. Miren, la más difícil de hacer es una comunidad más fácil. Yo creo, Lorenzo, yo creo que hacer una comunidad más fácil que hacer una familia, miren. Yo no he visto cosas más difíciles de una familia. Cuando yo veo a la gente que está cansada, y no me dicen, sí, mi amor, lo que tú dices. Y me dicen, bueno, yo sé que lo dice, que yo no se va a comer viva, ¿no? Dicen, sí, mi amor, como tú digas, ¿no? Y eso es que hay que hacer y hay que estar. Y es un juego que ahora yo cedo y que tú cedes. Miren, tienen que ser pedagógicos, psicólogos, tienen que ser relaciones humanas. Tienen que tener toda la carrera. Tienen que tener esa empresa, que es la familia. Tienen que estudiar toda la ciencia. La economía, desde la cocina. Y saber todo, tienen que saberlo. Entonces, no hay cosas más difíciles que levantar esa iglesia llamada familia. Entonces, hay que ser muy comprensivo con la familia. Y valorar todas las cosas buenas que tiene la gente y que hace a favor de la familia. O sea, que en vez de nosotros secuestrar la evangelización, las hemos secuestrado nosotros. Ustedes son secuestradores de la evangelización. Ustedes son secuestradores. Hay que ser secuestrado la evangelización. ¿Por qué creen que nada más estamos evangelizando los catequistas, los visioneros, que estamos en comunidad, las demás? Porque la evangelización no es solamente formar la comunidad de 30, 40 personas, sino es formar la pequeña comunidad que se llama familia. Y todos los documentos de la iglesia hablan de eso. De esa comunidad, la iglesia primera, la iglesia doméstica, la iglesia familia. Y eso no es fácil. Es muy bonito presentar eso. Pero eso no es fácil. Y esos muchachitos que van creciendo y que oaquila se lo quieren comer vivo, ¿no? Porque me ajeno el tema. Cuando están chiquitos es muy fácil. Ay, qué lindo, un niño lindo. Pero cuando ya tienen, dice, oaquila se lo come tan lindo, ¿no? Pero cuando ya tienen 13, 12 y 13 años, ya no hay quien lo aguante. ¿Y por qué no me lo comí cuando estaba un chiquito, no? No es fácil eso. A esos adolescentes. Y esa paciencia y ese amor. Y ya estaba de vacaciones con una señora que trabaja conmigo. Y ella gritando, dice, que le pegaba de la pierna. Y tenía gritando y grita y grita y media hora y agarra de la pierna. Y dice, yo siento, tú la cojo y la ahorco, ¿no? ¿Y cómo tú aguantas tanto? Dice ella, es que yo soy madre. Es que yo soy madre. Entonces, madre es una cosa, ¿no? Entonces, esa iglesia es fruto del amor, de la paciencia, del sacrificio. Entonces, ahí comienza la evangelización. En la intimidad de la casa, pero en el trabajo. En el esfuerzo por levantar. Entonces, en la Eucaristía va el trabajo de cada día. Y el que pudo ir a la Eucaristía y el otro no pudo ir, pues, lleve el trabajo de su esposo y hable bien de su esposo, de su maridito. Hable bien de su maridito ustedes, aunque tengan diez cosas amadas. Tienen noventa buenas. Si ustedes hablan bien del marido, acabaron con el matriz, hablan mal del matrimonio del maridito. Ya hablan mal de la iglesia. Ustedes son chismosos y habladores mal de la iglesia. Porque el que habla mal de su marido, habla mal de la iglesia. Así es. Y después habla mal del obispo, que se prepara el obispo. Y habla mal de los curas. Habla mal de todo. Una mujer que habla bien de su marido, le aseguro que habla bendice al sacerdote, bendice al obispo, bendice al papa, todo el mundo lo bendice. Porque si es capaz de bendecir a su marido, mire, es una santa. Es una santa. Entonces, ahí está la primera iglesia. Y la Eucaristía se lleva, pues, la familia, la intimidad de la familia, de María, intimidad con Jesús, oyendo su palabra. Pero el trabajo de Marta se lleva a la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía nos va llevando a una misión. Y la misión no hay que darla, es la familia. Ahí es que hay que ser misionero en primer lugar. Y Jesús se evangelizó en la familia y en el trabajo. ¿Y duró cuántos años evangelizando? Treinta años. Y después, formando comunidades, duró tres añitos nada más. Tres añitos. Entonces, la importancia de la familia. Si queremos ganar la batalla de la evangelización, tenemos que darla es en la familia. ¿Pero cómo? Valorando lo que hace la familia. Valorándola. Valorando lo que hace la mujer, lo que hace el marido. Valor en eso. Ya usted está construyendo familia. Entonces, ya tenemos tres cosas de la Eucaristía. La cena, vamos a ver ahora la última cena. En la última cena, ¿qué se da? Ahí se da una entrega personal, una donación de sí mismo. Jesús se hace pan de vida, se hace bebida de salvación. Entonces, en la Eucaristía es algo personal. Es un encuentro personal con Jesucristo. En la Eucaristía, ahí está Jesús, en medio de sus apóstoles. El que va a una misa va a un encuentro personal con Jesucristo. Recuerden que hay dos encuentros. Encuentro individual y encuentro personal. La mayoría de la gente tenemos siempre con Dios encuentro individual. Individual, ¿qué es el individuo? Lo mío, yo, yo, el ego, yo. Individual, el individuo. Entonces, yo tengo derecho, yo tengo tanto, yo tengo deseo de comer, yo tengo tal cuestión, tengo tal problema y voy a la Eucaristía, ay, Señor, ayúdame, mira qué problema que yo tengo, y qué problema que yo tengo. Necesitaba yo un día, siempre estaba diciendo un problema que tenía, y duré media hora pidiéndole el problema que yo tenía, y después me dice el Señor, José, ¿de quién es la iglesia? ¿Es tuya o es mía? Y me dio un susto más grandísimo, ¿no? Por eso fue tan fuerte. Ay, Señor, perdóname, que la iglesia es tuya. Que la iglesia es tuya. Entonces, ¿la familia de quién es? Es del Señor. ¿Usted cree que son ustedes? La familia es la primera iglesia y esa iglesia es del Señor. Entonces, cuando ya yo vi que la iglesia es tuya. Señor, está bien, la iglesia es tuya. Y el problema, ah, el problema también es tuyo, Señor. El problema es tuyo. Ah, sí que bueno, la iglesia es tuya, el problema es tuyo. Dime, Señor, ¿en qué tú quieres que yo te ayude? Y le dije, chao, chao, y adiós. Acabó la reunión. Y lo que era amargura, una reunión amargada, un problema tan grande, el problema ya no lo tenía, se lo dejé al Señor. Ya se acabó el problema. O como un señor que venía, iba cuando se pasó, por ese piqueo el vehículo, se dañó el vehículo, la goma, todo se desastre. Y llega ahí, le dan una bola y ha marcado de toda la cosa. Y el hombre está, que lo lleva y dice, entra a mi casa. Pero antes de entrar a la casa, fue a un palito y le puso, agarró la hojita, ¿no? Y cuando entró a la casa, entró, es un hombre diferente, contento, alegre y educativo, la primera lección que me trajo aquí, y toda la alegría y gozo. Dice, oh, cuando venía el camino, era puro lloro y amargura, y por todos los problemas que tenía, y ahora cambió. Cuando salieron, dime, ¿y cuál es el secreto? Porque tú estabas amargado, y ahora tú estás contento. No, es que yo cuando llego aquí, tengo un palito, y yo los problemas los engancho, y los dejo en el palito. Y cuando yo entro a la casa, ya no tengo problemas, les enganché en el palito. Cuando yo salga mañana, yo cojo otra vez los problemas, y me los llevo. Pero ya está más chiquito, está más chiquito. Pero luego uno deja de cansar un poquito, y se pone más chiquito. Entonces, la gente ya va a llevarle los problemas al Señor. Por decirle, Señor, mi familia es tuya, este problema de la comunidad es tuya, este de la iglesia es tuya, y tú le entregas todo al Señor. Señor, y el Señor es el dueño de la iglesia, es el dueño de tu vida, es un encuentro personal. No solamente dame, 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 sino aquí estoy yo, Señor. ¿Qué tú quieres? ¿En qué yo pueda ayudarte? En ese problema que tú tienes con mis hijos. El problema es tuyo. Este marito, tu marito, su mujer, y yo te uniré con tu problema, el tuyo es el problema. ¿En qué tú quieres que yo te ayude el Señor en esta Eucaristía? Entonces, ya te le pones todo al Señor. Entonces, la Eucaristía es un encuentro personal. Ya tenemos muchas palabritas. A ver, ¿la de saqueo cuál era? Cambio de vida. En la Eucaristía hay cambio de vida. ¿En Mateo qué es? Llamar a todos. En la San María y Marta, intimidad y trabajo. Y en la cena del Señor, encuentro personal con Él. Y en la multiplicación de los panes, panes para todo el mundo, que coman todo de Él. Otra sea está comida. Multiplicación de los panes, coman todo el mundo, pan para todo el mundo. Y en la de Maús, ¿qué pasó en la de Maús? Ahí hay palabra y partir el pan. Ahí hay palabra que anima, hay una palabra que reanima y en la Eucaristía hay una palabra que reanima. Tú vas desanimado, esa Eucaristía te reanima a ti. Y si tú dejas mucho tiempo sin la Eucaristía, así que no tiene nada que te ayude a vencer esas dificultades de ánimo que a veces nos faltan a nosotros. Entonces, en la Eucaristía, ahí de Maús, ahí está la palabra y está el pan. Y no ardía nuestro corazón. Y lo reconocimos a partir del pan. Hay que reconocerlo a partir del pan. Y en la boda de Caná, ¿qué hay? Vino una madre, hay una madre, hay una madre que está ahí. En la Eucaristía siempre está la madre. Y la madre, ¿qué nos está diciendo? Hagan lo que Él les diga. Y cuando uno se va de la misa, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer lo que Jesús nos dice. Y ahí arranca la misión. Al terminar la misa, arrancó la misión. Hagan lo que Él les diga. Entonces, ¿dónde nació Jesús? ¿Y qué hay que decir? Casa del pan. Porque allí nació el pan. ¿Y qué dijo Él? Yo soy el pan que da la vida. Y todo lo que es vida es Jesús. El agua es vida. Jesús dice, yo soy el agua viva. El agua viva. Jesús es todo lo que da vida es Jesús. Todo lo que hay vida es Jesús. Entonces, Jesús es pan para alimentar a la humanidad, para alimentarnos a nosotros. Entonces, Jesús es un pan y personalmente, Él como persona, es un pan vivo. Entonces, hay que hacerse un pan. ¿Qué quiere decir hacerse un pan? Es dejarse comer. Dejarse comer. ¿Sabe uno? Que el pan no es para sí, sino que el pan es para los demás. Había un pan que no se dejó comer y se escondió bien en la cena para que no lo encontraran. Al cabo de tres meses lo encontraron. ya no servía para nada. Si tú no te dejas comer, no sirve para nada. Te dañan. Entonces, nosotros somos pan. Quiere decir que tienen que comer y pronto, porque si dura mucho lo dañamos. Hay que dejarse comer. Hoy día hay que dejarse comer y pronto para uno no dañarse. Entonces, Jesús es un pan. El pan quemado del cielo. En el bautismo, nosotros no hacemos ese pan. No hacemos un pan. El bautismo nos hace un pan a nosotros y ya nos vemos como Jesús un pan de vida. También dice que la palabra es pan. Mi palabra es pan. Pan para la humanidad. Entonces, el Evangelio es un pan. Cuando yo leo el Evangelio, me estoy alimentando de ese pan que es la palabra de Dios. Y cuando yo compro la humanidad, estoy comiendo de ese pan que bajó del cielo. Cuando yo iba a ser obispo, yo, ya me llamaron, me nombraron, pero todavía no era. Hay 25 años de obispo de las dioses y de Baní y yo voy allá y yo veo a los obispo que están con la mitra y con el solideo, ¿no? Y eso era qué tipo, qué tipo, qué tipo, Y se pone la mitra y se pone correcto y se pone correcto y yo ahí llamado para ser obispo pero no soy obispo todavía. Y estoy ahí y yo, dice, señor, parece que tú me llamaste aquí. Yo que estaba tan bien en mano y yo estaba trabajando tanto, evangelizando y ayudando a la gente y sirviendo y ahora estamos aquí y ahora me dice, cuente, qué tipo, hay señor. Tú haz lo que yo estoy haciendo ahora. Y yo estaba con los ojos cerrados y haz tú lo que yo estoy haciendo ahora. Pero yo lo que yo estoy haciendo ahora. Y veo que el obispo está partiendo, tomando el pan y volviéndose. Porque no se va al señor y dice, aquí volviéndome un pedazo de pan. Haz tú lo que sea. Vuelve un pedazo de pan. Entonces yo vi que la misión mía era continuar como sacerdote volviéndome pan, que esto es sacerdote. No hay cosas más lindas que un sacerdote. Es más lindas que ser obispo. Ustedes no sabían eso. Ser obispo es más lindas. Ser obispo es mucho más lindas. Pero también los obispo es lindas. Después uno decía, José no cambie, José no cambie. Y yo me di cuenta que yo era un sacerdote y soy sacerdote y eso es lo que yo soy. Un sacerdote obispo pero un sacerdote primero, ¿no? Eso es lo más importante, ser sacerdote. Entonces volverse un pan. Pero un pan partido que se deja partir por lo demás y así como tú puedes alimentar a los otros. Entonces en la Eucaristía Jesús se vuelve pan. Entonces en la Eucaristía está Jesús hecho pan y pan de vida. Un día hacen un examen a uno muchachito que va a hacer primera comunión. Y le dice el padre y dice mira me enseña el crucifijo hay un crucifijo aquí, ¿no? Bueno, me enseña el crucifijo aquí hay un crucifijo bueno, Cristo clavaísta y no un crucifijo de verdad este es el crucifijo estilizado, ¿no? Un crucifijo de verdad que está Cristo con los brazos abiertos y le dice el padre hijo mío Jesús está ahí. Y dice que va a pensar padre, padre parece que está porque está la carita están los brazos parece que está pero no está ¿y cómo que no está? No porque Jesús no es de bronce ni de oro ni de plata ni de yeso como una mujer que dice ay, me robaron a Cristo ¿cómo te robaron a Cristo? Ay, crucifijo no, te robaron un crucifijo esto no te robaron a Cristo entonces ¿a gente qué cree? y ellos dicen no, ahí parece que está pues se ve la carita parece que está pero no está y verdad que la imagen a veces nosotros creemos que está ahí pero no está ahí es una imagen a mí me viene escrito, ¿no? ahí ya pues esta gente son unos hijos y uno abre y ya está aquí entonces ¿qué dijo? ¿qué dijo el muchachito? parece pero no está ese es de de un metal digo de de yeso de un metal no pero no está ahí la fuerza de la imagen está en que ella nos habla de un Cristo que está en el cielo nos habla de un Cristo que murió por nosotros de un Cristo que sufrió y si no hay imagen uno no se la imagina lo que tú no te imaginas tú no lo logras concebir en tu mente no lo logras hacer concepto hacer idea porque hay que concebirla uno va aprendiendo captando cosas que ve y de ahí que va progresando el conocimiento pero si uno no ve nada no puede distinguir que un color que no sabe que nunca ha visto no sabe lo que es un color dígale que es un color andaranjado nunca ha visto nada no va a poder entender nada entonces si tú pudieras haber visto dice bueno es como una manzana roja así una manzana ya vio una manzana cuando estaba chiquitico pero si es que no ve las imágenes son importantes porque nos ayudan a imaginarnos y adentrar en identidad en unión con aquel que representa pero ahí no está Cristo entonces muchachito tenía razón ¿verdad que sí? tenía razón a ver que dice muchachito padre hagan con la mano hagan con la mano hagan con la mano a ver padre pero no está y lo lleva entonces a la eucaristía lo lleva a la eucaristía y entonces al sagrado dice y ahí le abre el pan está el pan lo que ve es pan lo que ve es pancito y ahí ¿está o no está? dice padre parece que no está pero está 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 ¿qué dijo el muchachito? parece pero no en el sagrado parece que no está pero está nos ponemos de pie que no está Gracias.